San Ramón es el cantón número dos de la provincia de Alajuela, pero sus habitantes le llaman Moncho. Y en lugar de ramonenses se les conoce como ¡Somos moncheños! ¡Viva moncheñas! Y además tienen un lema ¡Viva Moncho! Y por si fuera poco, muchas comidas hacen alusión a su nombre. Porque aquí no se comen, se monchan y justamente los encontramos monchando. Disfrutando de las monchuletas y monchipops. Y en otro sector está esta baila con chicharrones, que también son parte de un plato muy moncheño. Y dicen que por cierto, a los moncheños les encanta monchar. Y es que estamos en la casa de Doña Mari precisamente para eso. Porque Doña Mari prepara un platillo muy simbólico, ¿verdad? Para los moncheños, ¿cuál es? Y se llama monchiprijo. Y suena rico. ¿Tendrá uno que otro secreto moncheño? Vamos a prepararlo para que vea. Liliana, ya vamos a empezar con el monchiprijo. Pero lleva un ingrediente especial, que no lo llevan los demás y es el que lo hace ser tan delicioso, que es la yuca. La yuca al mojo es el ingrediente estrella del monchiprijo. Por cierto, les contamos que Doña Mari, que por supuesto es moncheña, es famosa en moncho. Porque todos saben lo delicioso que cocina. Esa es cebolla, ajo, naranja agria y limón. ¿Y ahora qué falta? Cuéntame, vaya haciendo. Esto se agarra aquí, se le echa, ya la yuca está cocinada, ya está escurrida el agua y todo. Entonces ahora se le echa aquí así, vea. No les puedo explicar lo delicioso que huele. ¿Y ahora? Ahora se le pone el culantro encima, es como una decoración. Pero también me da un sabor riquísimo. Riquísimo, sí. Yo les cuento que ellas son Greta y Georgines, las hijas de Doña Mari, que tienen una gran ventaja. Y ahí tienen a Doña Mari aquí en la casa que cocina tan ricos. Yo me imagino que ustedes sean buenos gustos. Uy, sí, aquí pasamos comiendo todo el día, todos los días. Llenísimas, de las deliciosas comidas que prepara mi mamá. Eh, qué bonito. Yolín, le cuéntanos una cosa, el monchifrijo, ¿usted lo recomienda? No lo hemos conocido todavía. Claro que sí, es demasiado rico, los chicharrones, el chimichurri, todo es delicioso. Bueno, entonces manos a la obra, ¿verdad, Doña Mari? Sí, claro que sí. Para el monchifrijo. Porque esto hay que probarlo, somos de San Ramón, tenemos que preparar este platillo ramonense. Que viva el monchifrijo. Que viva Moncho y el monchifrijo. Les cuento que me acabo de encontrar otro secreto en ese monchifrijo, vean. Lleva frijolitos blancos. ¿Qué va primero? Primero va el arroz, una cucharada de frijol blanco. ¿Con caldito? Con caldito. El caldito tiene mucho que ver en esto. Ahora viene el chicharrón este, para que a la hora de comer el chimichurrijo sea bien crujiente. Entonces el chicharróncito de concha. Ahora el de carne, que también va así, que adorna un montonón también, chimichurri. Ahora le ponemos la yuca, que es un ingrediente muy especial. Del monchifrijo. Del monchifrijo. Va el aguacate. También. Y ahora le ponemos de la siguiente manera, las dos calditas. Cinco monchifrijos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cinco? Bueno, porque somos nosotros cuatro y nuestro camarógrafo Betico, que también está ahí deseando ese monchifrijo. Pues a probar el monchifrijo. ¡Viva Moncho! ¡Viva Moncho! Ay, Doña Mari, qué delicia este monchifrijo. Los frijolitos blancos, la yuca, sabe al limón, los chicharrones de concha, el otro. Delicioso. Rico en monchifrijo. Demasiado. Con razón, Moncho es la capital del mundo. Y chilieto no le gustaría ponerle. Vea, yo no, pero yo sé quién sí. Betico. Gracias a Doña Mari, hoy tuvimos el placer de conocer y disfrutar un verdadero y único monchifrijo. Monchifrijo. Monchifrijo.